Silencio Hip hop Estrictamente de las calles Ja Vamos Las 26 musas Así comienza Yo Aja Yo Vivo en un mundo De ilusiones tejidas Y de velas que a mi alrededor Huelan encendidas Y de una letanía De notas musicales Que al oído me susurran Venimos por verdades Frivales de luz, acaricio soy un mago Esclavo de la magia, la nostalgia palpado He llorado tinta, he vomitado hiel Sobre un objeto quieto neto llamado papel en él He dejado mis fantasías y verdades Gracias al ruiseñor de las profundidades Sentí el fin del infinito Me enamoré de la luna y mi reflejo en la laguna Del olvido es una pluma Me transformé en espuma para tocar las estrellas El cielo me abrazó ahora Soy una más de ellas De la realidad una huella Incolora como el viento Que será no más que polvo bajo las botas del tiempo Soy un muerto Niño no te doy asco Salí de un frasco A respirar odio fresco Soy una burbuja De acero con aguja Que a gran velocidad Choca en los cuerpos de las brujas Tuja Más me encontrarás en lo oscuro Porque soy un sueño Una sombra del futuro No me busques Me sentirás frustrado Lo aseguro Como un mariconcito puro Que no tenga un culo Hoy juro a mis pensamientos Daré libertad Y reafirmar que perder la cordura es mi especialidad Las reglas Son para los débiles Yo hablo la realidad Aunque aquí la justicia pese más que la verdad En la oscuridad Un cigarro voy a encender El silencio trae mensajes Y esos mensajes poder Para hacerle ver A muchos con esta introducción Que los hombres sin pies se paran con el corazón Amo a la oscuridad Como los vampiros La evolución de mi creación Edifica mi destino Salí de un pergamino Mis sueños son de cristales Los cuales suelen romperse y joderse Cuando el sol sale No hay ángeles Que en el infierno Gratis tocan tu arpa No lo hacen por amor Sino por aritas de marca Soy la encarta de la calle Y el que en contra mía lucha Termina enredado en las telas de mi musa ¿Sabes qué? Aunque me entierres Donde piso posada Voy a crecer llevabuena Todos losressive Corte af virus Donde piso posada Que más de lo salvaje Gracias.